saludos mis corazones bellos bienvenidos a su canal componenlo con Mayra Texas y bueno solamente les quería compartir yo ya sé que hoy es el último día en estas ofertas aquí tanto en dólar general como en lo que es CVS pero pues quería compartirles un poquito espero que les guste esta combinación y bueno arrancamos no se olviden sus manitas arriba mis corazones bellos se los agradezco un montón dólar general estos fueron más cupones digitales realmente estuve utilizando un cupón de papel aquí ya les voy a decir para qué producto pero este tenemos este 5 of en 30 para game y el 5 of en 25 regular cupón del sábado de ahorro de los sábados y tenemos este también cupón digital de 3 dólares para lo que es este game es la botella grande de 154 onzas y este tenemos cuponcito de un dólar ok para lo que es softner pero este es de la botella de 41 onzas y tenemos cuponcito de un dólar para lo que es los furries air spray ok y para este de acá fue el único cuponcito que estuve dando cuponcito del png de 2 dólares ok así que bueno vamos a ver nuestro total si a mí cada mes me gusta hacer esta compra en game ya que me puedo aprovechar productos grandes y variedad este con estos cupones estas combinaciones del 5 of en 30 y el 5 of en 25 ok 15 con 95 cuesta este producto en la que cuesta 4 con 50 este de aquí cuesta 7 con 50 y este 3 dólares es un total de 30 dólares con 95 ahí está menos 5 of en 30 game menos 5 of en 25 menos 3 dólares digital menos un dólar digital menos un dólar digital y menos dos dólares pues para esta botella del game del png cuponcito 13 con 95 mis corazones ok 13 con 95 aquí están mi recibo los cupones que se aplicaron sin ningún problema y aquí está 13 con 95 ya fueron 15 dólares pero por los impuestos ok así que ahí está me gusta como les digo aprovechar estos cuponcitos aquí estas combinaciones y traerme mi game a super precio ahora para cbs les cuento que tenía cuponcito de 6 of en 30 que me estuvo llegando el día jueves a mi correo y pues que me da por chequear mi correo y ahí estaba así que lo envié a mi tarjeta y esto lo que estuve aprovechando y les voy a comentar una novedad aquí así que bueno no se olviden sus manitas arriba que nos ayuda muchísimo al canal y si no se han suscrito pues les invito a suscribirse y recuerden pues que todos son bienvenidos ok ahora esta es la oferta de gastas 30 dólares y nos dan 10 dólares en extra box o gastas 45 y nos da 15 dólares en extra box recuerden que esta oferta no tiene la regla del 98 por ciento tiene que ser 45 o más o 30 o más ok este que está incluyendo aquí en esta oferta está incluyendo lo que son los down y ya sea líquido ya sea de bolitas todo lo que está ahí pero grande el type box pero grande el one by boys o las boys regular estos cuponcitos vencen ahora mis corazones 4 y por eso pues sólo aproveché y también este entran vitaminas ésta nos dice que están en bogo compra una y el otro 50 por ciento yo nada me traje una pues para completar así este mi compra no la tarde de hoy ahora tenía un 6 of en 30 y aparte tenía un 4 of en 12 para estos selectos productos one by boys 2 en 1 ok entonces vamos a ver estos de aquí están a 6.99 que es de 8.6 onzas 6.99 12.99 mi botella de tight y estas vitaminas son gummies ok son gummies me estuvieron dando cupón personalizado de 3 dólares para este natural made vitamins pero en gummies así que esta de aquí estaba por 10 con 79 1099 ahí está y mis one by boys que estaban a 7 con 99 cada una miren 46 con 95 que voy a estar descontando voy a estar descontando 3 dólares de natural made el 6 of en 30 el 4 of en 12 para lo que es personalizado y aquí estoy dando dos con citos de 3 dólares ok ese es el que está vigente hasta hoy dos de ellos dos de tres así que menos 6 dólares y que me pasó al momento de dar mi cupón de 3 dólares no se me está atachando al downy ok y esta es la botella de 8.6 onzas ni siquiera es la de 20.1 que supuestamente pues tenemos cupón de 3 dólares que es para estas bolitas grandes no pero no se está atachando a la pequeña se puede decir mediana mejor dicho porque la de 8.6 hay una más pequeña que esta pero se atachó a este dejándome en mi producto de thai sin cupón o sea no se atachó el cupón a la botella de thai sino que a esta y aunque tenía el cupón de un dólar que es para este producto pito ok ni se atachó acá ni acá ok entonces no sé mis corazones y déjenme saber alguien por ahí este comentó en mi grupo pero yo no lo había probado recién estoy haciendo hace varias semanas y ya lo han visto ustedes en mis vídeos este oferta de gastas 30 o gastas 45 gastas 40 entonces éste técnicamente no había aprobado estos cupones de thai no se está atachando los lee en los comentarios pues para ver si ustedes son en otros estados otras ciudades pues le ha pasado que no se les esté atachando el cuponcito a la botella de thai que les esté pitando en si bien es o este si se les atachó a otro producto verdad usualmente en target me había pasado que ese cupón de 3 dólares se atachaba al downy pero botella líquida las botellas grandes ok pero nunca a estas pequeñitas ni en cv es ni tampoco en estas de 8.6 onzas así que bueno ya no pude entregar el cupón de un dólar la cajera me dijo era uno del otro y yo por supuesto pues escojo el de más alto valor así que el de 3 dólares bueno de aquí de thai se atachó acá menos 3 dólares 24.95 mis corazones pero me regresan 15 dólares en extra box me deja mis productitos 3 4 5 productitos a 9 dólares con 95 que no se me hace mal precio ok ahora ustedes ven aquí degree recuerden que en un videíto anterior yo les estuve compartiendo que chop kicks nos estaba regresando en desodorantes del dove y porque tenía cupones personalizados cupones también manufactureros y esa oferta pues entra en la de gastas 20 y te van a dar 7 dólares en extra box a comprar dove, degree, axe entonces en el recibo ya cuando ya comencé a ver bien este me decía que me faltaba 5 dólares para completar esa oferta para que me regresen 7 así que bueno también les había dejado saber que chop kicks está regresando en degree y se voy a poner por aquí está regresando 450 kicks que es lo equivalente a un dólar con 80 así que bueno yo me agarré este desodorante degree que estaba a 6 con 79 y me van a regresar pues mis 7 dólares recuerden que los desodorantes del dove me quedaron gratis y con una ganancia entonces pues bueno ya mejor que compré este de aquí aunque costaba 6.79 pero me regresan esos 7 me queda gratis con una pequeñita ganancia por parte de CVS pero al que el shop king me regrese un dólar con 80 me lo deja con más ganancia y me ayuda en mis productos de acá me ayuda en este recibo así que bueno eso es lo que les voy a enseñar aquí está downy 6.99 mi tie 12.99 mi degree 6.79 mi natural mate 10.99 y mis one by boys 7.99 cada una cupones que estuve entregando 3 dólares de tie y los dos de 3 dólares one by boys 6 of en 30 4 of en 12 one by boys y pues estuve enrolando la cantidad de 21 dólares pues aquí ya no pagaba tanto en mi bolsillo verdad fueron 6 productos 13.74 es decir 34.74 me regresaron miren mis 7 dólares ok al gastar 20 en dove en degree y los 15 dólares por gastar 45 dólares es decir 22 dólares shopkicks me regresa 1.80 y ya me queda toda mi compra por 10 dólares con 94 centavos ok así que bueno eso es lo que estuve aprovechando por aquí y era lo que les quería compartir muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto porque les tengo bastantes novedades y esto es en la tienda de walmart para que puedan aprovechar así que primero dios nos veamos más tarde cuídense mucho y nos vemos pronto pronto abrazos